Bienvenidos al Hub de Innovación Agroindustrial del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz. Su objetivo es la transferencia de tecnología y conocimiento que favorece la competitividad en el sector agroindustrial, fortaleciendo la cadena de valor, la transformación de agroalimentos y fomenta el crecimiento económico en la región. El Hub alberga cinco plantas productivas donde se desarrollan diversos servicios en las áreas de biotecnología, tecnificación, transformación, empaque y prototipaje. Laboratorio de Biotecnología Verde. En el Laboratorio de Biotecnología Verde se reproducen especies nativas a través de la micropropagación in vitro y se preservan plantas a través de nuestro banco de germoplasma. Dentro de sus actividades se realiza un análisis de suelo para el diagnóstico y detección de problemas nutricionales en sustratos, permitiendo implementar estrategias para el manejo de cultivos. Planta Productiva de Agricultura Protegida. La planta de agricultura protegida cumple con las condiciones ambientales para el desarrollo fenológico de diversas plantas en un ambiente controlado, contando con un área de más de mil metros cuadrados divididos en tres tipos de invernaderos. Invernadero Mayasombra, destinado a la aclimatación de plantas como resultado de la investigación en el Laboratorio de Biotecnología Verde. Invernadero Semitecnificado, empleado para el cultivo de especies endémicas de la región. Y el invernadero tecnificado, en el cual se controlan las condiciones climatológicas para el adecuado manejo de sustratos y plantaciones todo el año. Planta de Procesamiento y Transformación. La planta de procesamiento y transformación surge de la innovación en la elaboración de bioplásticos, contribuyendo al desarrollo de productos de alto valor agregado, impulsando la transferencia de tecnología y conocimiento en la agroindustria, brindando servicios como deshidratado de pimienta, vainilla, cáscara de naranja, piña, tomate y hoja de maíz. A través de estos procesos, se reducen los tiempos de producción e incrementa la calidad de los productos. Planta Productiva de Empaque y Embalaje. La planta de empaque y embalaje. Potencializa la comercialización de productos mediante procesos automatizados, donde se realiza la selección y clasificación en estos productos, ofertando un alto grado de eficiencia y productividad, competente con los mercados locales, nacionales e internacionales. Unidad de Innovación. La Unidad de Innovación desarrolla soluciones integrales como construcción de prototipos en impresión 3D e implementa sistemas electrónicos avanzados para el monitoreo y control en los invernaderos. Asimismo, se diseñan y maquilan piezas en materiales no ferrosos mediante control numérico computarizado. Y se brinda el servicio de captura de imágenes georreferenciadas en parcelas para el diagnóstico de problemáticas en el campo. Todas estas acciones contribuyen a que el CIITA y PN Veracruz mantenga su compromiso de poner siempre la técnica al servicio de la patria.